Principios no personalidades. 22 de diciembre. Las formas en que nuestros alcohólicos dignos a veces han tratado de juzgar a los menos respetables son, en retrospectiva, algo absurdas. Imagínate, si puedes, un alcohólico juzgando a otro. El lenguaje del corazón, página 37. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? Cuando entré en la comunidad, descubrí que todos me gustaban. Después de todo, AA me iba a ayudar a vivir una vida mejor sin alcohol. La realidad era que a mí no me podrían gustar todos y tampoco yo a ellos. A medida que me he desarrollado en la comunidad, he aprendido a amar a todos solamente por haber escuchado lo que ellos tenían que decir. Esa persona allá o está aquí puede ser la que Dios ha elegido para darme el mensaje que necesito hoy. Siempre debo recordar anteponer los principios a las personalidades. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados.